hola bienvenidos a creando dulces con janet aquí tengo chispas de chocolate y una bolsita de celefán voy a agregar las chispas y las voy a llevar a fundir y regresar a fundir mi chocolate en mi bolsita lo que voy a hacer es poner unas bolitas todas de preferencia de similar tamaño voy a hacer varias dejamos enfriar un minuto lo que vamos a hacer es espolvorear nuestras perlitas diamantadas para poder hacer nuestras trajeas y vamos a llevar esto el congelador aproximadamente por tres minutos y regresamos del congelador quitamos la gracia que se quedó pegada y aquí están nuestras trajeas vip trajeas muy muy luminosas para que puedan decorar sus pasteles postres y todo lo que ustedes quieran bueno dulces creadores ese ha sido el vídeo de hoy grajeas vip con mucho brillo recuerden que estas perlitas son diamantadas son unos chochitos de azúcar que están diamantados los que encuentran en las tiendas de materias primas o también los pueden pedir por internet recuerden si les gustó el vídeo denle like suscríbanse al canal y compártanlo mucho mucho recuerden que este canal va iniciando y necesito de su apoyo para seguir creciendo no se les olvide que ustedes son los mejores creadores de sus dulces creaciones así que no dejen de crear déjenme su comentario y nos vemos en un próximo vídeo de creando dulces con janet un próximo vídeo de creando dulces con janet y compártanlo 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 y compártanlo.